Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el webinar de cajas rurales y cooperativas de crédito dentro del programa del plan Innova del sector financiero. Pasaremos a la agenda para que veamos los puntos que vamos a tratar. Vamos a iniciar con una pequeña breve bienvenida que la va a realizar a Alberto del Sol, nuestro director de Marketing e Innovación de Vodafone Business. Presentaré las sesiones de trabajo de una forma muy breve y ya le pasaré la palabra a Andolfo Ramínez para que pueda explicar la dinámica de las sesiones de trabajo. Quien pasará a su vez también la palabra a los expertos que van a hacer la exposición del trabajo realizado. Después tendremos una mesa de debate donde conversarán sobre los retos ya explicados y finalizaremos con una pequeña encuesta y el cierre de la sesión. Alberto, todo tuyo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, hemos empezado a la hora porque, bueno, nos ha insistido también y, bueno, ya son horas a las que, bueno, pues ya nos cuesta un poco, ¿no?, conectarnos a los webinars. Además, llevamos unos meses con bastantes webinars que está, pero luego está de las cosas que parece que se crean en la nueva normalidad, ¿no? Y hoy os traemos, yo creo, que un webinar muy interesante fruto de un trabajo que hemos realizado precisamente durante estos meses atrás para identificar los retos que tenían las cajas rurales. Esta iniciativa nace de una serie de sesiones que hemos tenido, tuvimos anteriormente con el sector de la banca y nos parecía interesante cubrir también la perspectiva de cuáles serán los retos de las cajas rurales, que aunque el producto y lo que ofrecen al mercado muchas veces puede ser similar, el cliente, la zona donde están, el grado de cercanía, las velocidades de la digitalización a lo mejor que necesitan, pues no son las mismas o las mismas impuestas que puedan tener las grandes corporaciones bancarias como estamos viendo, ¿no? Desde luego, la gestión puede ser similar, pero las necesidades y los retos a los que están enfrentados hoy día pueden distar a uno de ellos. Luego vimos realmente que, abordados quizá de distintas formas, todos vienen a ser bastante particulares, ¿no? Os podéis preguntar que por qué hacemos este tipo de iniciativas desde Godafon, ¿no? Y viene siendo, lo lideramos desde el equipo de innovación, desde el equipo de marketing e innovación de Godafon Business y desde hace unos años hemos conformado una serie de grupos a nivel vertical de cada uno de los sectores para conocer de primera mano cuáles son las necesidades que están explorando, ¿no? Viendo también cómo la tecnología puede impactar, cuáles son los cambios que están haciendo el consumidor, el ecosistema alrededor en el que compiten, la regulación, y es mucho más efectivo hacerlo de mano de los expertos que trabajan en este sector que contratando a un analista y que nos haga un estudio grande de qué está pasando, ¿no? Desde ese punto de vista podemos decir que es un poco egoísta por parte de Godafon porque nos da mucha información de cara a luego elaborar nuestros productos, nuestros servicios o grado de acercamiento de una corporación como la nuestra que cada vez más deja de ser un operador de comunicaciones para que nosotros quiera ser un partner de la transformación digital o es al menos a lo que aspiramos, pues nos da esa componente, ¿no? Y se crean grupos, pues, en principio formados por empresas de la competencia pero que conseguimos colaborar para identificar esos retos y muchas veces abordarlos concretamente. El ecosistema de innovación de Godafon tiene varios pilares, los veis reflejados en la slide. Tenemos desde el observatorio de Godafon de la empresa, que es una plataforma web en la que podéis ver casos de uso, informes sobre nueva tecnología y expertos hablando sobre qué están haciendo con inteligencia artificial, con machine learning, con actualidad fomentada, artículos sobre 5G, ahora de la memora. Podéis encontrarlos ahí porque es una web bastante inspiradora. También tenemos una plataforma de e-learning o lo que esos retos con la tecnología que está disponible a día de hoy. Tenemos un centro que denominamos Business Experience Center que a día de hoy está cerrado porque está en nuestra sede donde mostramos si se pueden tocar esas soluciones novedosas que están a disposición de los clientes empresariales. Esas sesiones las hemos trasladado ahora a webinar y las tenemos de forma virtual con los clientes. Tenemos un lab que también es donde normalmente tenemos estas secciones de co-creación y de trabajo que ahora también está cerrado y lo hemos llevado al mundo virtual a ver si pronto podemos levantarlo. Y tenemos un esparcente de 5G que es donde concentramos todos los casos de uso y pilotos que estamos realizando en 5G en Sevilla porque allí estamos llevando a cabo un acuerdo que tenemos con Red.es. Llevamos frente a los casos de uso en distintas industrias. Sabemos cómo 5G puede trabajar en mejorar muchos aspectos tanto relativos como el cliente o generación de nuevos modelos. En definitiva, tenemos una labor no solamente de ese punto de vista que lo decía, sino que también todo el conocimiento que tenemos es la labor de divulgarlo, ponerlo con el conocimiento de vuestras empresas que puedan estar interesadas en conocer el trabajo que se ha hecho. Y elaboramos una serie de informes que hoy, por ejemplo, nos hacemos eco y lo presentamos con los expertos. Es un poco el colofón del trabajo como organización de esta semana. Gracias a todas las casas que han participado. Adolfo Ramírez como director o co-director del proyecto junto con nosotros, un expertor conocido en el sector y que nos ha ayudado a llevar esta iniciativa al frente. Y presentaros al equipo de innovación de Vodafone, que son las personas que están dedicadas a generar este tipo de análisis, estudios y trabajos de co-creación, que como veis, son 5 personas conmigo que están especializadas en cada uno de los sectores. En este caso, Gabriela Pardos, la responsable del provision manager para el sector de finanzas y seguros y que va a dirigir un poco la sesión. Entonces, daros la bienvenida a todos. Espero que en el 5 o 10 minutos de presentación hayan servido para que se haya incorporado a la gente que estaba siendo un poco más... que se haya incorporado ahora y empezamos con la sesión. Yo creo que son retos que no solamente lo veáis desde el punto de vista de la caja rural. Yo creo que en cualquier sector hay bastantes que son comunes. Hay temas como la seguridad. Tenemos algunas empresas muy importantes en este sector que ahora mismo tienen su base de datos de clientes probablemente paralizadas, como ha pasado hace unas semanas con otra empresa y nos va a pasar a todos como no invirtamos ahí. Es algo que cada vez preocupa más. El tema de la seguridad, muy acompañado de la digitalización, los cambios de uso, de consumo y que ahora no sabemos un poco cómo van a evolucionar después de este periodo de pandemia, de confinamiento, de falta de confianza a veces por el uso de espacios físicos. Muchos retos que hemos estado debatiendo y hoy queremos compartir la mano de nuestros expertos con vosotros. Muchas gracias y espero que sea interesante para todos. Muy bien. Os voy a explicar el programa Vodafone Innova en el cual se está que está el desarrollo de las cajas rurales y cooperativas de crédito. La dirección del programa la está llevando Adolfo Ramírez, que es un experto en digital transformación y que además tiene una gran experiencia en el mundo financiero. Yo con otro equipo, otro grupo de personas coordino y planificamos y diseñamos el programa que no solamente abarca, en este caso, a las cajas rurales y cooperativas de crédito, sino que también hacemos el mismo trabajo con un grupo de banca, exclusivamente de banca, y otro de seguros. A partir de ahí conseguimos, si me pasas la diapositiva, el grupo de cajas rurales y cooperativas de crédito se creó un poco a corazón de lo que ha comentado Alberto. Es decir, nosotros lo que queremos saber y dentro de lo que es el marco del observatorio de Vodafone Empresa, tenemos el objetivo de conocer mejor las necesidades de cada sector. El sector financiero es muy amplio y ahí que lo hemos distribuido en banca y seguros. Pero también es verdad que dentro de lo que es el grupo de banca, identificamos este grupo especial de aquellas entidades financieras que están dando servicios bancarios cerca de las zonas más rurales. más rurales o también a sectores profesionales muy concretos o incluso a aquellas áreas geográficas. A partir de ahí nos pusimos en contacto con las cajas rurales, cajas laborales, cajas de profesionales que más relevancia tenían a nivel nacional y tuvimos la suerte de poder contar con diferentes entidades de los también diferentes grupos que engloban lo que es las cooperativas de crédito. Es importante conocer la indiosincrasia de cada grupo que conforman este pequeño y gran subsector porque realmente, aunque están ofreciendo los mismos servicios financieros que actualmente se están dando en los bancos, sí que es verdad que su manera de trabajar, su manera de acercarse al cliente es muy diferente. Y creemos que este informe y sobre todo la exposición y lo que ellos nos puedan contar, puede ayudar a conocerlos muchísimo mejor. Tenemos dentro del grupo Caja Ingenieros con Laboral Cucha por parte de las cajas profesionales, a Caja Rural de Aragón con Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Jaén, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Navarra y Caja Rural de Zamora con Global Caja dentro de lo que es el grupo de las cajas rurales y además contamos con el grupo cooperativo Caja de Mar, que es otra parte muy relevante e importante de esta agrupación. Dentro del programa INNOVA, en este caso de las cajas rurales y cooperativas de crédito, hemos desarrollado tres workshops online, dado que iniciamos justamente la creación del grupo en el momento de la pandemia e hicimos un trabajo de reflexión y de análisis conforme la situación actual y los retos a los que se enfrentaba el sector financiero en su generalidad iban a afectarles a ellos. No hicimos solo un análisis de la afectación en COVID-19, como sí lo hicimos en Banca y el Seguro, sino que ya, dado por sentado de que es algo que va a afectar, no solamente en el momento actual, sino en el futuro, cuáles serían los retos que ellos, a un medio plazo, entre el 21 y el 23, van a ser los más relevantes y a los cuales les van a tener que dar respuestas y soluciones. Y a partir de ahí hemos tenido y hemos trabajado un informe que es el que vamos a presentar. Los expertos que van a formar parte de la mesa de debate, tenemos aquí, y damos las bienvenidas y todo el agradecimiento del mundo, a Antonio Ramírez Garrote, de Caja Rural Jaén, que es el director de área de organización, a Laura Prada, de Caja Rural de Aragón, directora también de área de organización y medios, a Héctor Caselle Salvador, de Caja de Ingenieros, que es director de estrategia digital y marketing, a José Moya Librero, de Global Caja, que es director de relaciones de grupo e innovación, y por parte de grupo cooperativo, al director de innovación, Miguel Castillo, y a una persona muy importante y relevante en el observatorio FinTech que ellos tienen y que realmente hace una función y un trabajo, la verdad es que digno de mencionar, a Begoña Vicente. La verdad es que no podemos disponer de mayor nivel para hacer el análisis de este sector. Yo ya le cedo la palabra a Adolfo para que iniciemos esta mesa, el repaso de retos y mesa de debate. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Gabriela, y buenas tardes a todos, y gracias por acompañarnos en este rato que vamos a estar. Si queréis, lo que podemos, lo que vamos a hacer es cómo hemos hecho la dinámica. Como decía Gabriela, hemos tenido distintas sesiones, que empezamos antes de la pandemia, y lo que tratábamos era, en una primera sesión, era identificar cuáles eran las tendencias, cuáles eran los retos de este sector, de este sector de cajas rurales y su impacto en sus mercados. De esta primera lista nos salieron 20 tendencias y lo que hicimos entre todos los que estábamos, entre todo este grupo de profesionales de cajas rurales y cooperativas de crédito, e intentar identificar cuáles eran siete que mayor impacto van a tener, digamos, en un horizonte 20, 22, 23. Y así empezamos esos debates, hicimos esas tres sesiones que decía Gabriela, y a partir de ahí empezaron a salir estas siete tendencias, los siete retos que son los que vamos a trabajar con el grupo de personas que hemos mencionado. Entonces, ahí nos salieron el primero que tiene que ver claramente con los clientes y con el comportamiento de los clientes. Realmente, estamos ante un nuevo cliente, un cliente que ha dado un salto digital, un cliente que ha dado un salto en exigencia, un cliente que ha dado un salto en, dejadme que lo diga así, en fidelidad o en infidelidad. Ahora está mucho más un cliente que quiere todo a one clip, quiere todo de una forma mucho más conveniente, que le conviene, y entonces, bueno, esto ha cambiado el modelo y con el panel que tenemos podemos reflexionar cómo el sector de cajas rurales y cooperativas de crédito está abordando. Un segundo reto tenía que ver con convertir de alguna forma o orientar las organizaciones hacia lo que es el dato y ese conocimiento del cliente, hacia esas data-driven companies que hoy se están posicionando como la mejor solución de conocer al cliente, de conocer al mercado y de ser mucho más competitivo. Todo lo que no tenga que ver con este dato, completar los datos de los clientes, tener la calidad de la información y lo que es tremendamente importante, tener la capacidad de análisis para poderla explotar y para hacer casos de uso, todo esto dentro de un gobierno que asegure la privacidad y la confidencialidad de la información. Creemos que, y se alía con mucha fuerza en el grupo de trabajo, es una de las claras tendencias, uno de los retos del sector para los próximos ya meses y años. El tercer reto tiene que ver con la innovación. Realmente, éramos de la opinión, somos de la opinión los que estamos trabajando, que sin innovación no hay futuro y hay que innovar en nuevos modelos de negocio. Innovar en nuevos modelos de negocio tiene que ver mucho con las plataformas, tiene que ver mucho con ir a modelos de suscripción, tiene que ver con posicionarte y reflexionar sobre si solo se va a estar en el sector financiero o si en la oferta de valor que vamos a hacer a los clientes y que se va a hacer a los clientes tiene cabida servicios no financieros que completen esa oferta. Bueno, de todo esto hablaremos también un poquito a lo largo de la tarde. El cuarto reto es ir a organizaciones, claramente organizaciones abiertas. El PSD2, sin ningún lugar a dudas, va a promover estas organizaciones. Compartir los datos, compartir la información, pero también esto lo podemos ver como una regulación que tienes que cumplir estrictamente o como están haciendo muchas organizaciones, muchas entidades, verlo como una oportunidad de negocio. Ver cómo amplías tu ámbito de actuación con APIs, donde sitúas APIs, donde haces una gestión eficiente y ambiciosa de los microservicios y cómo tu organización la puede llevar muchísimo más allá de tus fronteras. Trabajar en un mundo de ecosistemas, en un mundo abierto, sin ningún lugar a dudas abre nuevos horizontes y nuevas dimensiones a las organizaciones. El quinto reto, y lo pongo el quinto y salía el quinto y no están en orden de prioridad, pero posiblemente está siendo este sí el gran reto, no solo de las cajas rurales y de las entidades financieras, sino el gran reto de las organizaciones. Se está invirtiendo mucho en tecnología, se está invirtiendo mucho posiblemente en procesos, pero nos estamos olvidando en muchas organizaciones, en muchos casos, de la cultura y de las personas. Como decía, me parece que era Coter, que la cultura se desayuna todas las mañanas a la estrategia. Y la cultura, el tener una cultura potente, el tener las personas con las capacidades, el tener las personas informadas de lo que hay que hacer, está siendo el gran reto. Y si no tienes a las personas alineadas, a los profesionales de las organizaciones alineados con el cambio, con la transformación, pues esta no está llegando, se está infrautilizando la inversión. Y lo que es peor, no se está teniendo ningún impacto en la experiencia de cliente ni en el mercado. Entonces, olvidarse de la gestión del cambio está siendo uno de los grandes errores de los procesos de transformación en muchas organizaciones. Y cuando lo estábamos viendo en las sesiones de trabajo, se veía con claridad que esta era una prioridad, tanto para las cajas rurales como para las cooperativas de crédito. Hay muchos informes, muchos estudios que están significando y que nos están ofreciendo que el 70% de los proyectos de transformación, de los procesos de transformación, están fallando en la época y en el momento de la ejecución. Lo cual quiere decir que es el momento de la gestión del cambio. Porque hasta que tienes todo definido en PowerPoint, todo funciona muy bien y todo parece que es genial. Y cuando te tienes que pasar a la acción, cuando tienes que ejecutar y cuando tienes que ver y gestionar el cambio en las personas, es donde están viniendo los problemas. El sexto reto tiene que ver con la ciberseguridad. Cada vez está haciendo más ataques, más intensos, con una particularidad también importante que es que cada vez son como mucho más individualizados. Se va buscando la entidad concreta y el proceso concreto sobre el que tienes que atacar. En un proceso de transformación, en un proceso de evolución con el que estamos, en no tener un buen modelo de ciberseguridad y tener la sensibilidad de ciberseguridad, significa construir sobre cimientos de barro y significa que todo lo que estás haciendo te puede venir contra ti en un momento determinado que menos te lo esperas. Entonces, esa conciencia de la ciberseguridad y de la información, de la importancia de la seguridad y de la información y tener buenos modelos de ciberseguridad es otro aspecto totalmente importante. Y salía también como muy relevante, como último punto, la imagen que las cajas rurales tienen que trasladar a la sociedad de todo lo que están haciendo. Yo creo que se preocupan mucho de hacer y eso salía y posiblemente poco de decir. Y esto posiblemente dice, bueno, lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que, y nos salía que es muy importante trasladar esa vocación de apoyo al sector rural y al sector primario, ¿no? Y lo que veíamos era cómo se puede profundizar en ello en esta labor que podríamos decir que en muchas de las zonas de España es una banca de proximidad, ¿no? Y que en muchas ocasiones es la única entidad, o son las únicas entidades que están haciendo esta banca de proximidad y que por el conocimiento tanto del negocio del mercado y por qué no decirlo de las personas, ¿no? Que están trabajando allí. Entonces, sobre esto, esto es lo que nos salía como las siete tendencias clave. Había otras muchas, pero para centrar el estudio y para priorizarlo. Y ahora sí os parece, lo que vamos a hacer es cada uno de los expertos y de los profesionales, porque muchas veces no nos gusta que se hable de experto, pero sí de profesionales que lo están viviendo en primera persona porque nos cuenten ellos estas reflexiones que tuvimos o las reflexiones que desde que lo estuvimos haciendo han aparecido en este mundo totalmente cambiante, ¿no? Seguro que hay otras distintas. Entonces, si os parece, vamos a empezar con la primera reflexión, que es hablarnos y ver todo lo que está evolucionando en los comportamientos de los clientes y para ello, pues, nos lo va a contar Laura. Adelante, Laura. El mute. Muchas gracias, Adolfo. Ahora sí, disculpad. Efectivamente, y como bien decías, se está evolucionando la sociedad, está cambiando, el ritmo es vertiginoso y sobre todo las entidades financieras no estamos ajenas ni mucho menos y allí, en este caso, las cajas, pues, no nos queda otra más que ir acompasados a ese ritmo. Ritmo en el que tenemos que innovar, que tenemos que ser disruptivos para dar soluciones a las necesidades que nuestros clientes nos están solicitando, pero claro, todo ello, como bien estabas diciendo, lo que va a necesitar y necesitamos es una adaptación pues todos nuestros sistemas, todos nuestros servicios del modelo de distribución que nosotros estamos ofreciendo. Por nuestro modelo de banca, nosotros tenemos mucho presencial y mucho a distancia, de tal forma que es en ese punto en el que las cajas rurales pues nos encontramos con aún más retos, ¿vale? Como son, pues, la disparidad de la población, tenemos distintas formas de atender en la zona urbana que en las zonas rurales, tenemos la edad de los clientes, tenemos gente muy joven, pero también tenemos gente senior, a la cual tenemos que acompañar para realizar una serie de gestiones y enseñarles a cómo tienen que trabajar con esa nueva banca hacia la cual queremos tender y que cada vez nos exigen más. También motivado un poco pues todo el cambio del COVID, todo lo que nos ha traído la pandemia, pues también ha hecho que evolucionemos y que vayamos cambiando hacia una forma de banca diferente. si bien y en este caso y en el sector financiero pues aún ese cliente senior es el que en muchas ocasiones es reticente a que nosotros le dirijamos, le encaminemos hacia unos canales distintos al canal presencial y es allí donde tenemos ese gas y ese punto de equilibrio en el que tenemos que ir trabajando y que tenemos que ir evolucionando. Allí y también hay otro punto importante que se nos une que también nos dificulta en ocasiones como bien decías estamos en la mayoría ubicados en muchas poblaciones poblaciones de 100 de 200 habitantes con lo cual la propia dificultad zorográfica es la que ya nos hace que las comunicaciones no fluyan de la misma forma que pudieran fluir en núcleos urbanos y es de esa manera en la cual tenemos que ir adaptando intentamos diferenciarnos y con esa presencia física y la combinación lo que decíamos virtual y presencial es en lo que tenemos que sacrificar pues en ocasiones pues parte de nuestra rentabilidad económica por una rentabilidad social ahí tenemos un compromiso pues con la sociedad con los con los socios y no tenemos otra más que estar allí con esos clientes que por las circunstancias pues de la situación en la que nos encontramos en muchos municipios con personas muy seniors que tenemos clientes digitales pero clientes digitales que son digitales de redes sociales de whatsapp de facebook que lo tienen pues para conectarse para ver las fotos de sus nietos de sus hijos pero que todavía les cuesta el que todo lo que es la parte del movimiento de su dinero de ver cuál va a ser la evolución de hacer un contrato que todavía tenemos que ir convenciendo de que las nuevas tecnologías que la digitalización ha venido para ayudarles y para colaborar con ellos es en este sentido en el que nos tenemos que diferenciar lo que decíamos buscar ese equilibrio pero que también estamos un poco en esa fase de decir qué es lo que queremos que nuestros clientes sean digitales o por otro lado lo que pretendemos y lo que queremos es acompañarles y acompasarles es motivo por el cual pues todos los procesos tenemos que ir evolucionando tenemos que ir cambiando pero nuestros clientes saben que estamos allí para ayudarles para gestionarles si bien pues en estos momentos en los que nos están viniendo una persona a actualizar su libreta pues le tendremos que ayudar con esos valores que nos diferencian de cercanía y de colaboración para decirle pues que tiene una serie de canales alternativos donde va a poder hacer y va a poder gestionar estas operativas ¿vale? es una andadura es un reto muy importante como estabas diciendo en el que los clientes nos están demandando más nos están exigiendo más pero sobre todo en nuestro caso y en esta casística de cajas rurales lo que nos están exigiendo es que no los vamos a decir abandonemos sino que estemos allí y que les acompañemos en todo el paso tránsito de esa digitalización que tienen que hacer y que van a llevar muy bien muchas gracias Laura el segundo punto que nos lo va nos lo va a desarrollar José tiene que ver con lo que hablamos de cómo se orientan las cajas rurales cómo se orientan vuestras entidades vuestro sector hacia una hacia organizaciones mucho más orientadas al dato ¿no? esto que se ha dado en llamar las data driving company adelante José Adolfo buenas tardes a todos a ver la verdad es que he tenido mucha suerte en que me tocara la de esa tendencia pues todo en los tiempos que vivimos creo que es clave ¿no? a ver ¿qué es una data driving company? que dice la tendencia esta se trata de algo tan sencillo como ser una empresa que utiliza sus datos como un eje central de todas sus decisiones también lo llaman data centric pues es como si el dato fuera centro universo y las aplicaciones giraran alrededor de él como si fueran planetas ¿no? a ver a mi entender esta toma de decisiones estratégicas para ser datos está impulsando la transformación digital de las entidades financieras incluso cajas rurales como comentaba al principio Alberto es como una oportunidad de crear valor a partir de las ingentes cantidades de datos que recadamos las cajas ¿es necesario obligatorio llegar a ello? pues aunque cueste decirlo yo creo que es recomendable al menos esto es como la selección natural de Darwin las empresas las empresas o bancos en general estamos experimentando una transformación digital y en este proceso de cambio las más preparadas con tecnología y analítica avanzada de datos se revivirán lo importante desde mi punto de vista no es ser un data driven sino construir esta cultura centrada en el cliente cuanto mejor y más aprovechado tengamos el dato mejor podremos dar la mejor oferta al mejor servicio en el momento correcto o por el mejor canal incluso del mejor sitio la idea es dejar de vender commodities y pasar a customizar o personalizar el producto a los hábitos reales de los clientes ¿vale? y ahora ya voy a detallar 6 pasos para llegar a ser ¿vale? el primero conseguir expertos en macrodatos si el dato va a ser activo principal deberemos contar con personas con conocimiento en este ámbito y un CBO que lidere esta transformación y asegure el acceso a la información ojo tener éxito no solo es cuestión de contar con un científico de datos o un friki matemático requiere involucrar a todas las personas que trabajan en tu entidad para que entiendan lo importante que es todo esto ¿no? segundo mejorar y mantener la calidad de los datos pues al final en ello no estamos basando aquí igualmente hay que dar un valor enorme a la ciberseguridad que no voy a entrar pues todo lo que luego lo explicaré a mi compañera Laura otra vez tercero establecer métricas creíbles a través de unos KPIs correctos que miden el avance que llevemos el cuarto crear un pool de datos común una plataforma tecnológica adecuada que garantice la consistencia de los datos y el rendimiento esto por desgracia significa dinero inversión y esto ya nos cuesta pero bueno hay que asumirlo el quinto para mí es fundamental el empoderamiento cultura del dato como antes os decía es fundamental involucrar a todas las personas de arriba abajo tienen que enterarse todos que el dato es el futuro ojo que no todo el mundo de la caja lo tiene asimilado esto habrá resistencia y lo sabemos pero necesitamos contar con el apoyo y responsabilización de los responsables y cuanto más alto sea el nivel pues mucho mejor y ya por último paso es esto pues demostrar algún beneficio sustancial cuanto antes un quick win que demuestre que el modelo realmente funciona y yo bueno por mi parte para acabar pues solo reitero que los datos son tendencia y que las cajas incluso rurales debemos apostar por su uso para poder seguir trabajando con garantías Muy bien muchas gracias José Nada ¿Es posible innovar en este sector e identificar nuevos modelos de negocio Beboña? Pues gracias por la participación en este evento a Vodafone y a ti Adolfo y yo creo que sí yo creo que somos los grandes olvidados pero tenemos mucho que decir cuando yo hablo de modelos de innovación en negocio en realidad no son yo prefiero hablar de nuevas formas de hacer las cosas porque en realidad la banca lo ha hecho siempre ha ido incorporando tecnología y ha ido cambiando la forma en que comercializaba productos y cómo lo entregaba y cómo lo distribuía lo que ocurre es que como ha dicho la primera compañera lo que es la movilidad ha venido para cambiar la forma en la que se hay relaciones e interacciones las personas esto ha producido un efecto de economía de red muy global y eso produce mayor competencia pero con esa competencia el cliente es muchísimo más exigente entonces ahí solamente nos queda una cosa y yo lo resumo en la palabra reducir ¿por qué? porque el cliente tiene muchos gastos tiene poco tiempo y además tiene estrés estrés de carga de trabajo profesional y si nos llevamos al ámbito del sector primario es muchísimo más complejo entonces esto al final yo digo siempre una frase que es menos es más si conseguimos que se redujan los costes si conseguimos que se redujan los tiempos y si conseguimos reducir esa presión que tiene el cliente vamos a conseguir secrición de valor muchísimo más valioso para el cliente final entonces estamos en un momento convulso nos ha tocado vivir una época delicada donde además el sector agroalimentario ha demostrado el valor que tiene sobre todo en la economía española y creo que es el momento de poder dar la cara y desmarcar un poco de esa amenaza que viene que viene de la 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 que creo que tienen que ser unos grandes aliados en el servicio que vamos a prestar al sector primario al sector agroalimentario y y entonces poder construir plataformas que impulsadas por la inteligencia artificial automedicación de proceso pues den un servicio más completo que que haga que el cliente pueda centrarse en lo realmente importante en lo que es su negocio y se quite problemas aparte entonces para eso pues hay dos caminos uno ir a economía de plataforma elegir bien unos socios buenos para que te acompañen porque está claro que no lo podemos hacer todos juntos hasta ahora la banca se ha caracterizado por ser bastante autónoma en ese sentido pero necesita ahora de esas tecnologías que además aunque el sector primario es muy tradicional en el origen tiene una gran industria tecnológica o sea detrás y entonces podemos conseguir que el lenguaje técnico de los datos de los entornos de producción o de comercialización o de distribución porque al fin y al cabo nosotros gracias al posicionamiento que tenemos estamos en toda la cadena de valor del sector agroalimentario coger esos datos tecnológicos de producción que se hagan que se entiendan con los datos financieros y entonces podemos ofrecer pues productos muchísimo más flexibles más dinámicos y al fin y al cabo hacer recomendaciones muchísimo más inteligentes que que el día a día del agricultor o del ganadero o el que cultiva vino lo va a agradecer porque él realmente sabe de lo suyo pero no nos olvidemos que las finanzas son tediosas y hasta ahora nosotros no hemos hablado un lenguaje muy muy transparente y yo creo que con esta nueva transformación digital a la que se enfrenta la banca y más la banca cooperativa tiene mucho mucho que decir muchas gracias pregoña muy interesante Héctor banca abierta pero para cajas pequeñas como sois vosotros esto es un riesgo o una oportunidad organizaciones abiertas yo yo creo que es una oportunidad desde mi punto de vista las organizaciones abiertas suponen un reto tanto tecnológico comercial como cultural tecnológico evidentemente porque todos estos desarrollos que estamos acometiendo en los últimos tiempos tienen un coste importante tanto en tiempo como en recursos hemos creado las plataformas de APIs y estamos desarrollando vamos a golpe de regulación a nivel comercial evidentemente porque el momento que los datos pasan a ser propiedad del socio o del cliente eso nos empuja hacia un escenario de competencia en colaboración en el que queramos o no queramos tendremos que colaborar entre los diferentes actores del sector para satisfacer las peticiones de nuestros clientes o de nuestros socios en el caso de las cooperativas de crédito y por último y creo que lo más importante que se ha ido comentando creo que en casi todas las tendencias es el cambio cultural el concepto de organizaciones abiertas requiere de un cambio cultural un cambio cultural que haga que la relación con terceros sea algo normal sea lo natural en el desarrollo de nuestro trabajo eso creo que para las entidades de nuestro tamaño puede ser una oportunidad muy importante porque al final lo que nos va a permitir es acceder a servicios o acelerar el acceso a servicios que a lo mejor si lo desarrolláramos nosotros internamente tendría un alto coste o tardaríamos mucho más en ese servicio por eso yo creo que podemos aprovechar esas fintechs especializadas que están cubriendo un servicio específico para dar este salto y al final es un entorno de win-win entre el sector financiero probablemente y el sector fintech emergente aparte de este aprovechamiento de servicios que puedan prestar terceros para ofrecer más dinero a nuestros socios creo que también se puede dar una oportunidad de colaboración entre entidades que no seamos competencia directa a la hora de ejecutar desarrollos costosos de compartir experiencias y de mejorar los servicios que en el fondo estamos ofreciendo a nuestros dios en todo caso yo creo que en definitiva nos tendremos a abrir sí o sí con lo que va a ser especialmente relevante escoger bien a los compañeros de viaje muy bien muchas gracias Héctor posiblemente el quinto punto que vamos a que vamos a tratar es de lo que más de lo que más se puede hablar de lo que todo el mundo está de acuerdo de lo que está en casi todas las presentaciones y a todos se nos llena un poco la boca al hablarlo pero luego en lo que menos se actúa no sé qué opinión tienes Miguel sobre esto es la gestión del cambio y la cultura y las personas Buenas tardes Adolfo buenas tardes a todos ¿Qué tal Miguel? Pues sí la verdad que lo primero es porque hay una situación complicada el tema de un cambio cultural cuando se habla de cultura siempre se habla de raíces se habla de temas que lleva en el ADN en el firmware y es complejísimo hacer un cambio de ese estilo tú no puedes pensar que va a ser un cambio y lo vas a hacer así sino que requiere muchísimo trabajo también hay que tener en cuenta una cosa estos cambios hemos entrado en una dinámica que parece que el cambio cultural implica cambiarlo todo y no tenemos que cambiarlo todo tenemos que cambiar solamente aquellas cosas o bien que quiero o bien que debo o las que no me queda más remedio y con las que quiero pues puedo por ejemplo si yo voy a hacer un nuevo edificio pues puedo aprovechar para hacer un cambio en cómo me relaciono con mi resto de compañeros cómo me relaciono con proveedores con clientes tal etcétera cosas que debo porque en un momento todo me puede interesar o cosas que no tengo más remedio todos nos hemos tenido que adaptar sí o sí a un cambio cultural brutal con el tema del COVID con el tema del teletrabajo con cómo nos relacionamos con todos los demás pero no tengo que cambiarlo todo repito porque además todas las cajas todas las cajas rurales compartimos unas raíces muy fuertes somos cajas rurales y tenemos una serie de valores comunes y ya se hablará de eso en los que no tenemos por qué cambiar todo lo contrario si lo que debemos es sentirnos orgullosos y fomentarlo bueno ya eso entra dentro de otro entonces todo este todo esta vorágine hace que cuando tú defines una estrategia además tienes que intentar que todos los participantes dentro de tu organización se sientan en un porcentaje muy grande cómodos y que poco a poco empiezas a encontrar apoyo y se vaya incorporando al día a día al día a día hasta que efectivamente vas a ser la cultura de tu empresa ¿cómo se hace esto? pues esto es muy difícil cualquiera que haya empezado cualquier proyecto de este estilo sabrá que esto es complicadísimo un ejemplo nosotros el grupo cooperativo Cajamar son bueno pues la unión prácticamente de muchísimas cooperativas ¿vale? tenemos unas 19 18 cooperativas de crédito una de ellas es Cajamar Cajamar es la unión de un total de 33 cooperativas bueno en fin tenemos muchísima cultura empresarial heredada y aunque todos compartimos una raíz como un fuerte cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas su puntillo en la vida ¿no? su salsa su pimienta esto significa que tenemos que empezar a encontrar una serie de puntos que nos permitan hacer eso y cuando estamos hablando de mucha gente con una herencia que ya tiene y que tienes que empezar a cambiar el primer punto lo principal es una comunicación bidireccional muy fuerte es decir la comunicación es un punto básico si tú no eres capaz de contar bien las cosas y que cuando tú las cuentas tener el feedback de que efectivamente están entendiendo lo que quieres decir y no cualquier otra cosa eso está abocado al fracaso o vayos ya a saber lo que acaba entendiendo el resto de la organización luego también es cierto que la organización tiene que evolucionar tiene que haber un cambio ¿no? normalmente una organización muy jerarquizada muy vertical como tradicionalmente venía siendo no es muy proclive a que haya una comunicación fluida y hacer un hacer un cambio hacia un modelo de liderazgo más distribuido más horizontal más flexible bueno ya sabéis que todo todo está derivando un poco hacia equipos agile bueno no todo tiene por qué ser equipo agile ¿vale? no todo tiene por qué ir hacia esa metodología pero sí que es verdad que hay una serie de características y de cualidades que son muy relevantes muy importantes y que nos ayudan mucho en esa línea y es que la comunicación es el pilar básico y que no haya muchos mecanismos y muchos filtros jerárquicos me ayuda a que esa comunicación fluya luego que toda la entidad esté implicada o sea o esto es un compromiso de todos y se traslada así desde el minuto cero o esto si son solo esto es este cambio es solo para los elegidos y los demás ahí os quedáis entonces pues no eso no sirve tampoco de nada también es muy importante que cuando se transmita todo esto se le explique a la gente de dónde venimos a dónde quiero llegar y cómo quiero llegar hasta ahí esto es un discurso que además se debe mantener coherente en el tiempo porque todo el mundo tiene memoria o sobre todo cuando te lo cuentan o la primera o la segunda o la tercera vez la vez que se le queda a la gente si tú haces un cambio de discurso que además discrepa con lo que hablaste la vez anterior ya está entrando en contradicciones y esto es complicado este sí repito comunicación por debajo mensajes muy fuertes cortos pero con un mensaje de unívoco es decir señores esto es lo que queremos hacer estamos todos aquí y vamos para adelante por supuesto cómo empiezo de forma muy rápida tengo que cogerme una serie de objetivos cortos comprobar que funcionan que la gente vea que funcionan llámalo quick win llámalo como quiera mancha de aceite de modo que poco a poco se vaya expandiendo al resto de la organización porque el resto la organización ve que de esa manera se trabaja mejor y las cosas funcionan mejor y que es un cambio para mejor a partir de ahí empieza a formar parte de la cultura y otro elemento que es importantísimo es identificar embajadores del cambio si tú no tienes una serie precisamente ese grupo que van a ser los que están totalmente convencidos que además van a participar voluntariamente en casi todos esos proyectos esos ejemplos de modificación del comportamiento habitual y que van a tirar de ese carro además les va a suponer un esfuerzo pues esto va a costar mucho trabajo nosotros tenemos en el grupo un conjunto de embajadores digitales que es una figura que se creó hace unos tres años tres o cuatro años y que ha ido evolucionando muchísimo hay unas 150 personas de toda la entidad no solo servicios centrales sino de toda la entidad da igual del punto de la organización que sea y es sorprendente la cantidad de propuestas que te ofrecen las ganas que tiene la gente y está haciendo que la gente participe y de esa manera consigue que haya un cambio mucho más rápido y además afectado yo creo que estos son los puntos principales siendo muy rápido muchas gracias el sexto punto tienes un reto Laura como has hablado antes tienes que hablar de la ciberseguridad porque tenemos que tener tiempo para preguntas tipo tweet venga soy muy rápida porque la ciberseguridad así lo requiere ¿vale? importante clave para todos los sectores y tenemos que apostar ¿vale? si no hay seguridad no hay confianza si no hay confianza no hay negocio bancario esa es una premisa clara y que tenemos que tener todos en mente decía Pepe manejamos muchos datos ¿vale? y esos datos lo que tenemos que hacer es pues limitarlos y intentar en la medida de lo posible que no sean vulnerables para ello pues lo que tenemos que hacer pues invertir 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 para tener los sistemas más robustos posibles y sobre todo pues dando la máxima protección y la máxima tranquilidad a nuestros a nuestros clientes igual que van evolucionando las tecnologías pues van evolucionando los ataques tanto a las plataformas y sobre todo de diversas formas no tiene por qué ser únicamente un ataque que nos hagan a través de un correo electrónico fraudulento puede llegar a través de un bizu puede llegar a través de un cajero es decir tenemos que estar alerta y sobre todo tenemos que estar alerta cinco sentidos son pocos es decir veinte o treinta sentidos para evitar porque simplemente el clic ¿vale? va a hacer que todos nuestros sistemas todos nuestros datos personales estén vulnerables por eso tanto en caja ¿vale? las cajas como en las entidades estamos vamos sensibilizados no lo siguiente ya no hay ladrones de guante blanco sino lo que tenemos son pues ladrones invisibles que lo único que están haciendo es digitalmente robarnos los datos breve escueta pero creo que mensaje muy bien muchas gracias Antonio la imagen del sector ¿qué nos dice sobre esto? bueno yo voy a contar tú bien has empezado diciendo que que realmente hacemos mucho es verdad es una realidad no solamente las entidades las cajas rurales o las operativas de crédito hacemos mucho sino también nuestras fundaciones tenemos muchas fundaciones muchas cabreras tenemos fundación que también apoyan a nuestros clientes a las asociaciones y demás yo siempre me hace gracia además pongo este ejemplo y ya rimolajo a mi sardina la provincia de Jaén es la única provincia que no tiene exclusión financiera de España de España todos los pueblos de la provincia de Jaén tienen una oficina bancaria todo y en 50 de esos pueblos entre el pueblo y Pedanía somos nosotros los que estamos solos en esa oficina con la reestructuración bancaria de los últimos años y demás y estamos quedándonos solos somos rentables sí pero nosotros nos tenemos algunas veces no tan rentables pero o no ganamos tanto como otros querrían ganar entonces lo que nosotros tenemos que lo que hemos comentado antes es darnos nuestro valor es decir darnos a conocer que nosotros somos cercanos somos socialmente responsables y otra cosa muy importante es que estamos a regar en la tierra lo ha dicho antes Miguel o sea nosotros somos a regar nosotros hemos nacido en los pueblos entonces claro si tú le preguntas bueno ya no te digo Madrid o Barcelona porque eso ya preguntar por una caja rural Madrid o Barcelona dicen esto que es pero tú vienes aquí a Jaén y dices esto y mucha gente no lo conoce y dentro incluso de la organización o sea dentro de nosotros no sabemos o que por ejemplo otras cajas del grupo caja rural tienen una oficina móvil o tienen un autobús que recoge personas mayores de los pueblos donde no tienen oficina y los llevan o han llegado a acuerdos con diputación para poner cajeros en aquellos sitios donde no hay oficina eso es lo que nos tenemos que diferenciar y yo creo que es lo que tenemos que vender más allá de que participemos y ayudemos una asociación o estemos en la fiesta del pueblo con publicidad porque muchas veces eso no hace diferente yo creo que eso no hace diferente yo estoy muy orgulloso de ser de una cooperativa de crédito y es verdad lo digo siempre lo pongo a gala entonces porque tenemos algo tenemos esa salsa que nos hace diferente a la banca y ya no te digo nada del tema rescate cuando hablas con la gente y te dices que la banca que la fundidad financiera ha sido rescatada las cajas rurales no estamos entre nosotros tú ya conoces lo del MIP que no es el SIP de Cajamar y entre nosotros no apoyamos y si alguno tiene problemas entre nosotros no ayudamos nosotros salimos ahí y básicamente esto porque claro ya lo habéis dicho todo soy el último y me toca pero bueno orgullo rural muchas gracias Antonio orgullo rural muy bien tenemos varias preguntas nos quedan ocho minutos y yo rogaría que para que podamos que para que podamos decirlas y dar cobertura a todo lo que nos han mandado las personas que nos están oyendo que fueran respuestas tipo tipo tweet la primera es para que la tengo aquí por el orden que me ha venido es para José ¿qué medida su actuación está tomando el grupo caja rural para avanzar como una data driven company? José pues vamos a ver no sé si digo tweet o no pero vamos a ver venga creo que como todo el sector nos queda mucho por recorrer para llegar a hacerlo aún así estamos tiernos y es un objetivo al que debemos aspirar y aún así estamos haciendo nuestros pinitos por ejemplo estamos depurando y mejorando calidad del dato en tarea ardua y difícil pero que entendemos es clave en RSI que es nuestra empresa tecnológica disponemos de una plataforma y herramientas que soporta esa tecnología big data inteligencia artificial que no voy a seguir contando más tecnología también contamos en RSI con talento humano científico de datos analistas o freaky gente también comentaba yo y de forma interna yo de todas las cajas rurales estamos en este proceso de transformación enfocado a dar prioridad a los datos y algo negativo que también quiero comentarlo es que aún nos queda mucho por mejorar a nivel individual en cada caja sobre todo la parte de empoderamiento y cultura del dato es una tarea propia interna y que tenemos que sin el apoyo de todos no vamos a conseguir avanzar y ahí tenemos que seguir muy bien muchas gracias jose laura en aragón afecta la despoblación a la estrategia de caja rural pues efectivamente es una lacra a la cual tenemos que estar constantemente vale y ahí la estrategia tiene que ir alineada a ello como decía antonio no es un problema solo que nos afecta aragón afecta a la mayoría de las comunidades autónomas de españa y que en este caso pues que gracias a ese como comentaba antes nos quitamos esa parte de ganancia del presupuesto y la damos a la sociedad pues lo que estamos haciendo es que ya no se ve como un problema sino que estamos generando vale una labor importante sobre todo pues porque viene por todo el envejecimiento de la población poblaciones en las cuales otra o la gran banca no va a acceder nosotros estamos allí presentes y por eso es muy importante y esa estrategia de caja rural de Aragón de caja rural de Granada de Global Caja de todas las cajas que van a estar y que estamos presentes Muy bien muchas gracias Begoña ¿es la digitalización el mayor cambio o hay otros cambios más importantes en relación con los clientes? Yo creo que la digitalización no es el gran cambio el cambio son las personas o sea cuando le quitemos el miedo a bueno a cierta esfera de de compartir los datos en qué media tú compartes y te es útil habrá muchas barreras que se que se supere vamos hacia una banca contextual una banca integrada vale entonces yo recuerdo cuando hace poco hablaba con mi padre y me decía ¿qué tú sabes cómo me cobraba yo cuando en mi primer trabajo venía el empleado de banca abría la casa fuerte me traía el dinero y dice luego pasaron los años y vinieron con un cheque y habría que ir a ingresarlo a tu banco bueno pues yo recuerdo el fundador de caja Juan de la Vila que él iba finca por finca explotación explotación a ver qué necesidades tenía bueno pues ahora tenemos que hacer eso pero con la digitalización como canal ¿no? tenemos que ir a entrar en el entorno de las explotaciones de las fincas de las empresas de distribución de las comercializadoras porque además como tenemos presencia en todo el mapa español que si como decía mi compañera Laura nosotros no vamos a dejar ninguna provincia sin tener una casa rural prestando servicio pues en la medida que nos integremos en su entorno sabremos más de ellos y cuando metamos en la coctelera los datos que que producen esa tecnología en producción en comercialización lo metamos con los datos financieros nos ayudará a ser muchísimo más eficaces con lo cual ellos verán que 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 la la apuesta por la digitalización o por la o por el big data o por la tecnología del dato la calidad del dato tiene unos resultados en el corto medio plazo importantes Muchas gracias Antonio la última ¿Cómo responderán las cooperativas de crédito y cajas rurales si de repente irrumpen nuestra industria financiera proyectos low cost al estilo de empresas solo hipotecaria solo préstamo al consumo servicios de pago o proyectos de seguros Vamos a decir que van a responder bien Bueno voy a intentarlo eso no es nuevo ya entró cuando entró ING fue un teníamos todos miedo y es así realmente ING tiene su su segmento de cliente y nosotros tenemos los nuestros a mí miedo me dan pocas cosas hemos visto tantas cosas ya en la vida que miedo me da pocas cosas ahora lo que sí me da miedo es que el cliente muchas veces por ir a algo de eso olvide la parte de seguridad de fiabilidad que puede tener una entidad sólida y una entidad conocida en la plaza está muy bien cuanto más actores haya en el mercado mejor más competencia para el cliente es mejor y a nosotros nos hace que nos nos durmamos que sigamos avanzando y sigamos sacando productos nuevos y adaptándonos al mercado yo creo que son más compañeros de camino que enemigos de guerra muy bien oye hay una muy interesante el que quiera responderla a lo mejor Héctor que no ha que solo que no ha tenido preguntas que dice buenas tardes hemos oído mucho en este seminario la palabra inversión y la única forma de seguir invirtiendo es obtener ingresos en este caso en un entorno en el que la competencia juega con más medios grandes bancos o con menos costes fintech y en entornos generalmente más dinámicos urbanos versus rural y con tipos históricamente bajos ¿puede el modelo de cajas rurales sobrevivir a largo plazo manteniendo sus raíces o parte de ellas? Héctor Uf Es Vaya pregunta ¿no? Bueno yo creo que hemos comentado durante toda la sesión que el modelo va a cambiar por tanto vamos a a obtener nuevas vías de ingreso que a día de hoy ni siquiera las las sabemos ¿me explico? Vamos a monetizar datos vamos a entrar en otros sectores o a colaborar con otros sectores para ofrecer banca invisible y por tanto sacar nuevos nuevos ingresos de ahí vamos a hacer un montón de cosas distintas de las que hacemos a día de hoy para que podamos mantener la labor social de nuestras cooperativas que al final es el objetivo que tiene un sector como nuestro Muy bien Héctor muchas gracias a todos por vuestra colaboración muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en el webinar y voy a pasar la palabra a Gabriela para para el cierre y no sé si nos quieres contar alguna cosa más hemos cumplido estrictamente el horario que también es uno de los objetivos Buenas tardes y muchas gracias a todos Genial la verdad es que sí hemos hecho el el bingo vamos a ver os vamos a enviar en en un en un correo de agradecimiento el enlace al documento ¿vale? que ha sido el resultado de las sesiones de trabajo y en el podréis leer todo lo que os han explicado también os aprovechamos para agradecer que nos respondáis a nuestra encuesta de NPS que es importante para de alguna manera diseñar estos estos eventos de tal forma que os sea o sea más eficientes y productivos ya que al final estamos dedicando parte de nuestra jornada profesional o personal a ellos y bueno simplemente agradeceros nuevamente vuestra que os hayáis conectado y esperamos que en próximas sesiones que ya estamos planificando de cara a inicio de año pues podáis volver a conectaros y a ver cómo evolucionan los diferentes sectores en el ámbito financiero muchas gracias 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 y a ti y a vosotros luego gracias